Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Descendió qué? Dígalo conmigo, descendió lluvia. Vamos, abre su boca, dígalo conmigo, descendió lluvia. Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Cayó. Y fue grande su ruina. Vinieron ríos, soplaron vientos y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Pero por qué fue esto? Porque edificaron sobre arena. Levanta su mano al cielo. Quiero que impone adoración de guerra en esta hora. Que abra su boca conmigo. Abra su boca conmigo en esta hora. Y abra su boca. Abra su boca para clamar en esta hora. Padre, en esta hora, Dios mío. Activamos ahora. En el mundo espiritual. Activamos mundo. Activamos espíritu de guerra. Activamos ahora en el nombre de Jesús. Espada desenvainada de fuego. Atando, reprendiendo toda malicia diabólica. Atando y reprendiendo toda obra del mal. Atando y reprendemos todo lo dardo diabólico. De la acechanza del diablo, la cancelamos. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que se mueve a diestra y a siniestra en contra de esta actividad. En contra de las almas que se pierden en el nombre de Jesús. Vamos, pueblo. Abra su boca. Abra su boca. Usted tiene boca. Ábrala. Bastante que le gusta gritar cuando está en la casa. Bastante que le gusta chimpiar cuando se junta con la vecina. Abra boca ahora en clave. Abra boca ahora en clave. Reprenda los demonios. Reprenda la malicia. Reprenda los petroces. Reprenda los changoses. Reprenda los espíritus satálicos y amólicos. Que se mueven contra el poder de Dios en el nombre de Jesús. Hoy atamos, reprendemos, cancelamos. Todos los que no vieron de Dios. Atamos y reprendemos todos. Todas nuestras maldades. Que se mueven los aires. Todo lo que se mueve contrario al poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos. Lo reprendemos. Lo echamos fuera. Hasta y reprenda el demonio de enfermedad. Hasta y reprenda el demonio de apatía. Hasta y reprenda el demonio de sueño. Hasta y reprenda todo, todo, todo. Lo que no es de Dios. Cae por tierra ahora. Cae por tierra ahora. En el nombre de Jesús. Dile que va a la iglesia. En el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte la goza. Salude a alguien de nuevo, por favor Salude a una persona de nuevo Y dígale ¿Dónde Edificaste tu casa? El mensaje del reino de los cielos O el mensaje de la venida de Cristo Es un mensaje muy chocante y golpeante Ha golpeado muchas vidas estos días Y ha sido un mensaje que ha estremecido el reino de las tinieblas Un mensaje que viene sacudiendo multitud de naciones Y usted dirá Predicador, ¿cómo me dices que este mensaje está sacudiendo naciones? No solamente con el brincar, saltar y hablar lenguas Las naciones están siendo sacudidas por terremotos Están siendo sacudidas por fuertes catástrofes Como se está viendo en nuestra hermana nación Guatemala Volcanes erupcionando Muertes, pestilencia y catástrofe Por todas partes del mundo Y esto está pasando Y está aconteciendo Por causa de una palabra Que fue hablada por la boca de Dios Hace tantos años y siglos atrás Y sabe algo A causa de esta palabra predicada y hablada por el mismo Dios La tierra está siendo estremecida Para que el hombre escuche Para que el hombre oiga Para que el hombre se aperciba Para que el hombre se arrepienta Para que el hombre se vuelva De sus malos caminos Al camino que Dios ha establecido en su palabra Para que alcancemos la salvación eterna El llegador a Dios en este lugar Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Santo Y hablando Del mensaje que endereza Hablando Del mensaje que transforma Del mensaje que da vida Del mensaje que cambia las vidas Hablamos en este paisaje En este capítulo bíblico Del libro de Mateo Su capítulo 7 Antes de comenzar a hablar Del verso 24 Quiero hablar de unos versos anteriores ¿Por qué el Padre dijo esta palabra? Digo el que oye Estas palabras Y las hace Yo le voy a comparar A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre una roca La Biblia habla Mis amados hermanos En el mismo capítulo 7 Si usted quiere Léalo Del libro de Mateo Jesús hablando dijo Todo el que reconozca A todo el que me reconozca Delante de los hombres Yo le voy a reconocer Delante del Dios Del Dios Padre Y sus ángeles Pero le digo algo poderoso Le dijo Mas aquel Que no me reconoce Aquí en la tierra Yo tampoco le voy a reconocer Aquí en los cielos Pero esta palabra ¿Por qué vino? Vino porque el Padre Les hablaba Del reino de los cielos A toda la gente En la tierra Les decía Que era necesario Que para entrar Al reino de los cielos Se arrepintiese Y se convirtiese De sus malos caminos Y en el libro de Romano El pueblo Me parece que el pueblo Pregunta Y le dice al apóstol Pablo ¿Cómo yo puedo Arrepentirme Y convertirme De mis malos caminos? ¿Cómo yo puedo Aceptar Aquel Cristo Del que tú predicas? Y el apóstol Pablo Rebloide dijo Si crees en tu corazón Que Dios lo levantó De todos los muertos Y confieses con tu boca Que Él es el único Y suficiente Salvador Serás salvo Tú y tu casa Serás salvo Tú y tu casa Vamos a la gloria En esta hora Adoro la gloria De Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Le dijo Es necesario Que el hombre Muera a su carne Es necesario Que el hombre Se vuelva De sus malos caminos Para poder alcanzar La vida eterna Para poder lograr Llegar al cielo Y sabe que La voz es el nombre De Cristo Jesús En el verso 24 Del capítulo 7 Del libro de Mateo Cuando el Padre Hubo predicado Cuando el Padre Hubo hablado Sabe que De repente le dijo Aquel que escuchó La palabra de arrepentimiento Aquel que escuchó La palabra de salvación Aquel que escuchó La palabra que transforma La palabra que cambia Y la guarda Y la hace Le voy a comparar A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Sobre la roca ¿Dónde, dónde Estás edificando Tu casa? Tú estás Marchando aquí Pero pregúntale Alguien de nuevo Pregúntale Alguien de nuevo ¿Dónde edificaste Tu casa? ¿Sabes? ¿Sabes? El hablar de edificación Si hablamos De una edificación Cualquiera que escuche De edificación Lo primero que piensa Es en los 500 bloques Tuvo que poner a la casa Lo primero que piensa Es en el hotel Cinco estrellas El que quieren construir Lo primero que piensa Es un buen terreno Para hacer Una buena casa Pero de la casa Que Jesús Está hablando En esta ocasión Es del alma Del ser humano Lo voy a volver a repetir Porque necesito Que alguien lo escuche La casa De la que el Padre Está hablando Es el alma Es el corazón Del ser humano Hay gente que ha plantado Su casa En la vanagloria Hay gente que ha plantado Su casa En el odio Hay gente que ha plantado Su casa En la mentira Hay gente que ha plantado Su casa En la carnalidad ¿Sabe algo? El que está plantado En esto Está sobre arena Cuando el Dios Lo venga con ímpetu Contra tu casa Será removido Será destruido Será grande ruina Pero el que edifica Su casa Sobre la roca El que edifica Su casa Sobre la roca Este será salvo Pero Señor ¿Cuál es la roca De la que usted me habla? Predicador ¿De qué roca Me estás hablando? Él mismo lo dijo La roca Él es la piedra Del ángulo Que los edificadores Desecharon ¿Cuál es la roca? ¿Alguien me puede decir ¿Cuál es la roca? La roca Es Cristo La roca Es Jesús ¿Tú quieres que tu alma Esté salva? ¿Tú quieres que tu familia Cambie? Edifica La roca Edifícala Sobre Cristo A la piel Que te acerca A Cristo Búscale Jesús El que ama Y quiere salvarte Siento la gloria De papel de este lugar Siento la presencia Del Rey de Reyes Del Señor De señores A su nombre Me dijo Aquel que oye El mensaje De arrepentimiento De salvación Y lo acepta Le voy a comparar A un hombre prudente Que edificó su casa En la verdad ¿Cuál es la verdad? La verdad Es Cristo Que Jesucristo Vio en el mundo Y murió por ti Y por mí Que siendo Dios Todopoderoso Dice Que dio a su único Hijo A su unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida Eterna Más tenga vida Eterna Esto es edificar La casa Sobre la roca Esto es edificar Su casa Sobre la roca ¿Qué es? Edificar La casa Sobre la roca Es apartarse Del pecado Para vivir En santidad Y guardarse Para Dios ¿Qué es? Edificar Su casa Sobre la roca No vivir Con raíz De amalgura Ni con odio Si no Buscar la paz El amor La paz Y para la patina ¿Qué es? Edificar Su casa Sobre la roca Sobre la roca Es volverse De la idolatría A servir a Jesús Es quitarse Dios mío Dios mío Dios mío Que es edificar Su casa Sobre la roca Es dejar Los altares Es dejar La brujería Es dejar La donatría Es dejar La hechicería Y venir a Cristo Y venir a Cristo Jesús Él era El cambio Él era El salvación Él era Hay vida eterna Alaba a Dios Y por el restaurante Alaba a Dios Y por el restaurante Él era Hay vida eterna El salvación El salvación El salvación Su casa Esla Somcer El salvación El salvación Y que da Qué educa con la toma de sana magia, una papá basada en la cima, siendo la ropa de papá, siendo la cadena de papá. Gloria a Dios. Vive, vive, vive. Saca la papá, papá. ¡Está gritando! Gloria a Dios. Yo puedo ver un altar del diablo levantado a un demonio aquí. ¡Lutro conmigo! Puedo ver un altar del diablo y veo una mujer el diablo del tiempo postrada, adorando a los demonios y el mismo diablo se le está comiendo con yuca. Tiene que arrepentirse, tiene que buscar de Dios o al altar del diablo en esta tierra. ¡Va pa' afuera, va pa' afuera, va pa' afuera, va pa' afuera. ¡Aleluya! ¡Dónde Dios! ¡Tanto, tanto! ¡Sí, ayolá! Pero dijo Pero dijo Pero el que no escuche mi voz El que no se arrepiente De su malo camino Dijo el Señor Lo voy a comparar Con un hombre insensato O imprudente O tosco O falta de sabiduría Y entendimiento Que hizo casa Son de arena ¿Sabes qué significa la arena? La arena representa mundo Y sabes de qué casa Te estoy hablando Te estoy hablando De tu corazón Te estoy hablando De tu alma Te estoy hablando De lo que hay dentro de ti No estoy hablando De tablas No estoy hablando De blocos No estoy hablando De tierra Ni cemento Estoy hablando De un alma Y un corazón Necesitado De que haya una visitación De la gloria De Dios en su vida De que el mismo Padre Le visite en su casa Alabado sea la gloria Del que vive Al que agarabia Dios Al que valore la gloria De Dios Él dijo El que no guarde Mi palabra Le voy a comparar Con alguien Que ha malgastado Su tiempo Sirviéndole al mundo A su deseo Le voy a comparar A alguien Que ha amado más Vivir En contienda Vivir en enojo Vivir en odio Vivir en idolatría Vivir en vanagloria Vivir en mundanalidad En impialdad Que cuando venga la tormenta Que cuando el diablo Y su demonio Hagan lo que quieran Con la tierra Ellos también serán destruidos Pero por qué acepto Porque no aceptaron La verdad Que viene de Cristo Porque no aceptaron La palabra Que viene Que trae salvación El que no aceptaron La palabra El salto Para la vida Eterna Amigo Mientras Mientras Le sirves al mundo Y no a Cristo Tu alma Corre peligro Mientras Vives en adulterio Y en fornicación Predicador Que es eso Mientras Vives estando Con mujeres Que no son Tu esposa Tu alma Corre peligro Mientras Vives con hombres Que no son Que no son Tu esposo Tu alma Corre peligro Mientras Vives en idolatría Si Predicador Que es Idolatría Mientras Sigue sirviéndole A los cuadros A las imágenes A los santos A los demonios Sabe algo Tu alma Corre peligro Tu alma Corre peligro Cristo no es cuadro Jesús no es imágenes Jesús Aleluya Aleluya Es poder Es poder Es Dios Es reina Es reina Es reina Es reina Cristo no es cuadro No es imagen Mi Cristo es un Dios vivo Mi Cristo es poder Mi Cristo es vida Mi Cristo es vida Y voy a terminarle con esto Ya Voy a terminarle con esto Cuando hablé Con un altar de brujería Que vi Si lo vi Lo vi Hermano Pude ver Unas mechas encendidas El altar era extraño Porque era como si fuese una casa edificada Escuché esto El altar que viviera como una casa edificada Que no lo puedo decir Lo vi aquí Lo vi allí Lo vi en el centro de este lugar Lo vi en el centro de este lugar Yo no conozco este territorio Yo no sé Yo no sé cómo se vive En este territorio Yo no sé de aquí Pero cuando vi esto El Espíritu ministró a mi Espíritu Me dijo Mira Porque es que aquí El Evangelio no crece Mira Porque es que aquí En este sector Tiene tanta batalla El Reino de los Cielos Porque es que aquí Los cristianos Están peleando Y no saben con qué Dice Señor ¿Qué es esto? Mientras estaba llorando En mi mente Dice Señor ¿Qué es esto? Explícame mejor Dice Son semillas Que el diablo Está tirando por la tierra Para sembrar E implantar Hechicería Idolatría Inmundicia Pecado Piniebla Carnalidad Todo lo que tenga que ver Con el infierno Pero diles a ellos Que yo vine Para deshacer La zona del diablo Y para la almira Y darle la ventancia Edifica tu casa Sobre la ropa Edifica tu casa Sobre la ropa Corre a Jesús Corre a Jesús Suelta el alcohol Corre a Jesús Suelta la fría Corre a Jesús Suelta la chistería Corre, corre, corre Corre a Jesús Ponle bien esta obra Ponle bien esta obra Si eres que tu vida Cambie Corre a Jesús Si eres que tus hijos Están transformados Corre a Jesús Si eres que Dios Transforme tu matrimonio Corre a Jesús Corre a Jesús Corre a Jesús Corre a Jesús